Era el más mimado por mis hermanas mayores, el más olvidado porque me manejaba solo. El último de ocho hermanos, introvertido, con mucho mundo interior. Entonces estoy acostumbrado a ese mecanismo de guardarme y canalizar por una canción. Y a los diez años estaba componiéndole canciones a las compañeras de banco, ¿entendés? Increíble. A los diez años. ¿Inventabas sentimientos o era realmente lo que sentías ahí? Era lo que sentía, que me molía de vergüenza de decirle algo cara a cara a la chica que me gustaba. No podía, no lo podía hacer. Un aplauso para el señor César Bananas Pueyrredón. Muchísimas gracias, César, por estar acá. Tenés una trayectoria de más de 50 años de carrera. ¿Vos creés que tenés la fórmula para el éxito? Parece fácil decirlo por ahí. Decir, va, y sí, si ha hecho tantos éxitos. Creo que lo que pasa es que cambia mucho. Las épocas cambian, ¿viste? Me parece cuando uno encuentra como que, bueno, por acá estoy, ¿viste? Esta formulita me va sirviendo. O sea, a los pocos años ya cambió la gente, cambió el público, los gustos. Cambió la música que se escucha, cambiaron los medios. Entonces, nada sigue igual, ¿viste? Lo único que sigue igual son las canciones, ¿viste? Hoy estamos en la época donde recién me decías tu edad, ¿viste? 23 años. Yo digo, ¿cómo transmitirle que yo, mi vida, hasta el eje de mi vida y del éxito por ahí, es haberme mantenido como muy fiel a mi estilo? ¿Y cómo mantenés, más que nada, las letras, las baladas románticas, en una era que no se escucha tanto eso? No, no se escucha tanto eso. ¿Es un problema para vos? No, 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 no porque la gente ya me parece que ya lo pescó, pescó que yo voy a poner siempre como un ingrediente poético, está esperando eso, lo sabe, ¿viste? Entonces, uno quiere estar a la altura de la expectativa de la gente, no voy a hacer un tema básico que hable de algo muy vulgar, ya sabe la gente que no, tampoco voy a hacer tango electrónico, la gente sabe que no voy a hacer tango electrónico, pero están esperando esa buena balada, esa buena canción. La canción es la base de todo este negocio de la música, ¿viste? Es la canción. Donde hay canciones, pasan cosas, pasan emociones, uno se identifica con lo que está diciendo el tipo, con la manera de cantar del tipo, algo se transmite, se transmite algo que es muy humano. Entonces, terminando con, redondeando lo de la música trap, cuando refleja una época, está bien, ¿viste? Ahora, uno se pone un poquito más objetivo, hacerlo con herramientas que sean estéticamente válidas. Entonces, sí las acepto. Mirá, César, cuando dije que te iba a entrevistar, me dijeron dos palabras, primero clásico, y después millonario. Más que nada por la cantidad de años de carrera que tenés. ¿Vos te considerás una persona millonaria? ¿Es verdad que piensan las personas esto? ¿Millonaria de tener plata? No. Sí. Ah, no, no, nada, no. Y teniendo más de 50 años de carrera, ¿no pensás en administrarlo? Tampoco he tenido, digamos, no tuve una carrera de un despliegue continental por toda América, a los Sandro, o a los... No, no. Porque, por ahí, porque faltó, en su momento faltó el apoyo de una compañía geográfica fuerte, que, digamos, que pusiera, que, no sé, que expandiera mi carrera. Estuve en Centroamérica, estuve en Costa Rica, que es maravilloso, y el público es maravilloso. Estuve también, y se giras por Centroamérica, pero Costa Rica es el lugar muy especial, porque ahí grabé con la Filarmónica de Costa Rica. Es decir, la gente ahí es muy parecida a nuestro gusto. Les gustan mucho las cosas argentinas. Lo que nos gusta a nosotros, a ellos también les gusta. Y yo... Y este... O sea que... No, tampoco te voy a decir que no tengo plata, no. O sea... ¿Vivís bien? Vivo muy bien, sí. Vivo muy bien, por suerte. ¿Vos crees que te faltó ese escaloncito? Faltó un escaloncito de ir a... ¿Viste? De meterme en México. De meterme en España. Eso es lo que cambiarías de tu carrera, por ejemplo. Si podrías volver atrás. ¿Eso es lo que cambiarías? Sí. Lo que pasa es que en algún momento yo tuve, digamos, la oportunidad de decir, bueno, me instalo en Los Ángeles. Me instalo. Y yo estaba con mi familia y mis hijos chiquitos y decidí que no. Decidí que prefería hacer giras y volver, giras y volver y estar con mis hijos, ¿viste? Y hablando del amor, ¿cómo ves el amor actual de aplicaciones de citas, redes sociales? ¿Viste lo que te decía ahora recién cuando antes de... Fuera de micrófono, o fuera del aire, que a mí lo que me llama la atención a veces con respecto a las relaciones sentimentales es que lo que no me cuesta mucho aceptar es que la gente corte una relación por WhatsApp, ¿viste? Cuando en mi época me parece siempre... Para mí siempre fue importante cara a cara con la chica que me gustaba y decirle, mirá, lo nuestro no va más o intentemos un paso distinto, etc. Había que tener, ¿viste? Los huevos... Hay que afrontarlo. Y afrontarlo, claro. Esto de cortar por WhatsApp me parece muy impersonal, muy frío. Y al mismo tiempo estar por Twitter armando otra relación, ¿viste? Eso es lo que no... Estas cosas... Es lo único que no me... Que me llama un poquito... Que me saca un poquito de esta etapa de usar demasiada tecnología para las relaciones. Hace más de 40 años que estás con Cecilia. Sí. ¿Cómo es reencontrarse... ¿Cómo es...? ¿Cómo es reencontrarse nuevamente? Porque la gente cambia a través del tiempo. ¿Cómo es conocerse? En el fondo... En el fondo... Puse que yo preveía que me ibas a preguntar algo con respecto a cómo se hace para estar más de 40 años con una... ¿Todavía lo sigues descubriendo eso? Sí, claro, claro. Sí, sí. Lo bueno es que uno... Yo tengo una canción que se llama Mi querida desconocida, que habla de ella. Y habla de eso, que siempre me doy cuenta que tengo cosas por conocer. Yo creo que en el fondo, digamos, parece una respuesta práctica, pero es un poco así. No hay una fórmula para decirte hay que hacer tal cosa para... Hay que aprender a convivir con los efectos de la otra persona. Es decir, porque con las virtudes es fácil convivir, porque te gustan y te hacen la vida más fácil, las cosas buenas que cada uno tiene. Lo importante es aprender a llevarse bien con los defectos de la otra persona, con lo que no te gusta de la otra persona. Cuando aprendes a convivir con eso, das un paso adelante fuerte. ¿Tienen discusiones? ¿Cómo las resuelven? Discutiendo. Discutiendo. Yo, al ser músico, me di cuenta con el tiempo que era un tipo que en las discusiones personales metía mucho debajo de la alfombra, porque usaba el impacto emocional de eso para mi trabajo, para componer, para, ¿viste? Antes de Cecilia, por ejemplo, antes cuando yo estaba, era adolescente y cortaba con una novia, mis amigos me decían, no te veo muy triste. Y no, le digo, ¿por qué? Voy a casa, me siento en el piano... Agarrar papel y a escribir. Claro, papel y lápiz y a componer, porque era una excusa extraordinaria. O sea que lo que hay que hacer ahora es eso, ¿viste? Es aprender a convivir, como te decía, con los defectos. Por ser músico, quería completar la idea, uno usa mucho de esas discusiones, de no discutir personalmente, humanamente, o en la pareja, y usar eso para una canción. Es decir, yo canalizaba mucho mis disgustos, mis peleas, eso que pasaba en mí, lo canalizaba en una canción. Y yo creía que de esa manera hacía catarsis. Hasta que, bueno, hasta que hice terapia y me dijeron todos los... los analistas me dijeron, por ahí no es. no haces catarsis con eso, vos creés que haces catarsis, pero en realidad se manejan por vías paralelas. O sea, tenés que resolver las discusiones con tu mujer discutiendo, o sea, debatiendo y llegando... Entonces ahí me empecé a soltarme. Yo soy canceriano. Mucha emoción. Mucha emoción. Y el último de ocho hermanos, introvertido, con mucho mundo interior. Entonces estoy acostumbrado a ese mecanismo de guardarme y canalizar por una canción. ¿Y cómo fue? Y no es bueno desde el punto de vista personal de una pareja, ¿entendés? Porque soy un tipo casado, soy un tipo discreto. Y cuando abro la voz, hablo mal. O sea, y eso aprendí con mi mujer que ella me hacía notar que yo siempre llevaba las discusiones a un plano donde no podíamos hablar porque yo gritaba, ¿entendés? Porque yo me enojaba. Entonces dije, tienes razón, yo tengo que aprender como ser humano, como hombre, a saber llevar adelante una discusión que lleve a algún puerto. ¿Y crees que eso tiene que ver con ser el octavo hermano de tu familia? ¿Tiene que ver con lo tímido? Sí, con lo tímido, con lo introvertido, sí. Bueno, me tocó eso, que si hubiera sido uno de los hermanos de los hijos del medio, por ahí hubiera sido distinto, qué sé yo. Capaz para hacerte escuchar, más que nada. Para hacerme escuchar, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Tampoco fui, no era, el último, yo aprendí a jugar solo, aprendí a ver, a leer viendo televisión. O sea, mis viejos me contaban que yo a los cuatro o cinco años ya sabía leer antes de ir al colegio porque de ver televisión leía Zadima Muebles, Zadima, y ya, ¿viste? Yo reconocía que la S era Zadima, ¿viste? Entonces jugaba solo. Todos mis hermanos se iban al colegio y yo me quedaba jugando solo. Alguna vez se fueron de vacaciones y en el auto dijeron, ¿y César? Falta sed, ¿dónde está? Como mi pobre angelito, Como mi pobre angelito, más o menos. O sea, era el más mimado por mis hermanas mayores, el más olvidado porque me manejaba solo. Y entonces andaba todo el tiempo en ese ámbito. Y fue un crecimiento rápido también de tu parte. ¿Eso cómo pegó en tu vida? Porque seré más chico, de golpe tener que ser independiente. Sí. Creo, no sé, ¿viste? El hecho de que apareció un piano en casa a los diez años para que mi hermano Juan, mayor que yo, aprendiera piano y él tomaba clases y yo lo espiaba y yo me quedaba tocando de oído y alguien, mi hermana o mi vieja dijo, bueno, pero César también tiene inquietud de que se quede la profesora para darle clases a él también. Y a los diez años estaba componiéndole canciones a las compañeras de banco. ¿Entendés? Increíble. A los diez años. ¿Inventabas sentimientos o era realmente lo que sentías ahí? Era lo que sentía que me molía de vergüenza de decirle algo cara a cara a la chica que me gustaba. No podía, no lo podía hacer. Era como muy fuerte. Pero sí podía subirme al escenario, cantar y mirarla y sonreír. O sea, ya tenía ese juego de que podía ser otra persona más expresiva arriba del escenario. El escribir canciones para tus compañeras. ¿Vos te considerás ahora actualmente realmente romántico o es más una forma de expresión, como decías antes? ¿Sos romántico? Está buena la pregunta. Está buena porque ¿cuánto hay de mí cuando compongo una canción? ¿Y cuánto hay de vos en César Banana Pueyrredón? Exactamente. Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta no que ahora me hago, me vengo haciendo porque todos los reportajes giran alrededor de eso. Pero está bien, está bien. Yo a veces me río, un poco me, irónicamente digo César Banana Pueyrredón es más romántico que yo. Porque el tipo maneja las rimas, maneja las palabras, sabe, es seductor armando canciones. Yo soy un tipo normal, la verdad, normal. Romántico, normal. Entonces estoy pisando todo el tiempo el límite. Estoy de un lado o estoy del otro. No soy como Roberto Sánchez y Sandro, por ahí creo que no. Sandro era todo un personaje. Mi personaje de Banana Pueyrredón está muy cerca de lo que soy yo. Pero él es más romántico. Él sabe, sabe usar las palabras mejor que yo. Hubo momentos que Banana se comió al César. Puede ser, sí, sí, puede ser. ¿Por ejemplo? Qué sé yo. Bueno, ese es, como te decía, es un poco el tema de mi vida hoy. ¿Cuánto hay de mí? Creo que es difícil ver el límite, pero en general el Banana Pueyrredón me ayudó. Sí, me ayudó. Me ayudó a salir de mí, a ser expresivo, a ser un tipo útil desde el punto de vista artístico. Le sirvo yo a la cultura del país, ¿entendés? Gracias a Banana Pueyrredón, a la popularidad, a lo expresivo que es cantando, sí, me gustan. Yo iba a decir lo admiro. Bueno, es raro decir que yo admiro, soy yo mismo, pero sí, que me gusta que el tipo haya logrado eso, sí, me gusta. Creo que no me ha perjudicado, o sea, ¿qué me puede perjudicar? Estar comiendo en un restaurante. Fotito. Claro, me puedo hacer una foto. Termino de comer, chico. ¿Te molesta eso? Un poco que me estén mirando todo el tiempo, ¿viste? Estoy con mi mujer o con mi hija comiendo y nos están mirando todo el tiempo y entonces yo estoy ahí y me están mirando como corto la carne, qué sé yo, y soy incómodo. Por suerte, es decir, es una fama, la fama no se puede desenchufar, es decir, no es que saco, desenchufo la fama y ahora me puedo ir tranquilo de vacaciones. No, no, no se puede desenchufar, pero tampoco es que no puedo vivir, ¿viste? No puedo ir, Sandro tenía que disfrazarse para ir a una pizzería. A comer bien, sí. Claro, a poder comer o a pedir pizza, pues se disfrazaba, se ponía una careta o algo. ¿Cómo te llevas con las redes? Bien, fenómeno, sí, tengo un Instagram que tengo un montón de seguidores que me dicen cosas lindísimas, la verdad, me dicen cosas muy lindas. La gente ha vivido muchas cosas buenas con mi música, en momentos también difíciles que han pasado y canciones mías que han tenido mucho que ver, ahí, chicas que se van a operar dentro de una operación brava que, viste, donde se juega la vida y me piden que yo les mande un mensaje, es lindísimo, eso es muy lindo. ¿Hay un rango de edad en tu público actual? Hay un rango fuerte entre los 35 y los 55, 70% mujeres, más o menos, que eso es lo que me dice la red social, o sea, Instagram me dice eso, es decir, no quiere decir que si tenés 60 no podés ser seguidor, no, pero la mayor cantidad de gente está ahí, entre los 35 y los 55, que es la gente que va a comprar la entrada al teatro y va a cenar el Auditorio de Belgrano el 9 de noviembre, va a ser así. Y, por otro lado, bueno, tu abuelo, Honorio Puyredón, tío segundo de Fabi Cantillo, Pato Burrich, ¿cómo te apela a vos la política? Me gustó siempre, me gustó siempre, mi viejo también, aunque mi viejo era publicitario, pero siempre participó en la política, fue funcionario de Alfonsín y fue embajador de Ilia, ahí yo estuve viviendo un año... ¿En Canadá? En Canadá, sí. Así que, si me decís con quién me sentaría, qué sueño tengo y hubiera sido hablar con mi abuelo, sentarme y que me cuente de Yrigoyen, porque fue embajador en Estados Unidos y fue ministro de Relaciones Exteriores de Yrigoyen en la época de la Primera Guerra Mundial, o sea, los cuentos que tendría Honorio, se murió siete años antes de que yo naciera, o sea, lo que conozco de él es cosas que me contó mi viejo, me contó, me contaron familiares sobre él, me hubiera encantado hablar de política. Y para cerrar, el 9 de noviembre te presentás en la Auditorio de Belgrano. ¿Qué se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar con las canciones que tienen que ver con su vida, hacemos también canciones nuevas, vamos a presentar, creo que llegamos a tiempo, si la imprenta termina todo lo que tiene que hacer, vamos a venderle a la gente, a compartir con la gente que se puedan llevar un recuerdo de un show mío, un video del show de Lópera, que lo terminamos de editar, de Lópera, de hace dos años y hace dos años que venimos haciendo el show de homenaje, digamos, el homenaje a la canción a los 50 años de Todo una noche contigo. Yo empecé hace más de 50 años, empecé hace, como dijiste vos, que hay más de 50 años de carrera, empecé en el 69, o sea que son 56 años. ¿Pensás retirarte o seguir? No, un músico que, digamos que, que su carrera está basado en lo creativo, es muy difícil retirarse, porque ellos dicen bueno, no me sale nada, no lo compongo más, hasta que paso por la casa de un amigo y hay un piano y me siento al piano y ahí aparece una canción. es irremediable, es irremediable la música, viste, no hay edad para eso. Si yo fuera un músico del Colón y tengo que cumplir, viste, yo soy de la orquesta del Colón, bueno, a los 60 y pico de años, ya cumplí, ya está, que pase otro, que está, viste, que está en la lista de espera, otro músico. pero acá no, un artista, yo creo que va a quedar registrado esto a los 90 años, si sigo, si estoy bien de salud, voy a subir a un escenario, no voy a hacer giras, obviamente creo que no, pero me voy a subir en un ámbito, un teatro con amigos y voy a poder cantar. Yo estoy bien de la voz, estoy fenómeno, viste, nunca fumé mi vida, nunca me drogué, tomo medio vaso de vino en algún asado, no soy el tipo de tomar alcohol, o sea que estoy bien, viste, y yo creo que voy a llegar bien a cantar, viste, en el video se ve que estoy bien, viste, yo lo veo y lo reviso con mi hermano que es también que editó todo el video conmigo y estamos los dos fascinados de como lo expresivo que salió todo, viste, la repercusión que hay con la gente, hasta tenemos la gente filmando, tenemos la gente filmada después del show en el hall del teatro cantando. Qué lindo, eso es lo más gratificante. Sí, lejos, lejos, que haya pasado algo con mi música, que a la gente la haya pegado, es lo mejor que me podría haber pasado en mi vida. Muchísimas gracias, César. Gracias a vos, buenísimo. Tres, chau. Tres, 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 chau. Gracias por ver el video.